... Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Córdoba... ...en colaboración con el Instituto de Investigación Biomédica, el IMIVIC... ...ha revelado que la alteración de la hormona que regula el sueño, la melatonina... ...puede reducir considerablemente los daños que la quimioterapia provoca en el riñón. En este estudio nosotros evaluamos... ...cómo los cambios que puede sufrir esta neurohormona, la melatonina... ...puede afectar al grado de agresividad, al grado de lesión secundaria... ...que induce un quimioterápico como es la adriamicina. El estudio de momento solo ha sido probado en ratas. De él se extrae que los animales que dormían por la noche tenían la melatonina más alta... ...y por tanto reaccionaban mejor ante los fármacos quimioterápicos. Que uno tiene la vigilia durante las horas de luz y el sueño durante las horas de oscuridad... ...su estado de salud será mejor, con lo cual podremos responder mejor a las patologías. La melatonina es además un potente antioxidante... ...por lo que podría ayudar en el tratamiento de otras enfermedades neurodegenerativas. Hemos visto el efecto beneficioso en modelos animales... ...que reproducen enfermedades como el Huntington, como el propio Alzheimer... ...donde la administración de esta molécula genera un efecto neuroprotector... ...e incluso previene en cierto grado la evolución de la enfermedad. El estudio, que comenzó en el año 1995, está aún en fase preclínica. El siguiente paso será el ensayo clínico y su prueba en humanos... ...una etapa que podría prolongarse hasta 10 años. El agua es perfecta, divina. El agua es perfecta, divina.